¡Gracias! 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 Un saludo a Jerepéos de la Lina de parte de Rancho Los Eléctricos. De la selección nacional también. ¿No? No tengo ningún paso por caído. ¡Gracias! 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 Gracias. La ventaja de trabajar con profesionales Ahora les voy a pedir un solecito corto mis amigos Y con ello vamos a presentar a los señores ganaderos Otro, sí, que sea diferente, se puede, por favor, si yo Aprovechando Quiero presentar a la gente que viene de lejos A la gente que viene de ese punto geográfico Muy conocido como la costa azul de Jalisco A la gente del derecho alegre del niño Lo proyectamos en este momento junto a Éxito Chagoya El rancho, así se llama Rancho Alegre del Indio Y ahora vamos a hacer un viaje directamente a Plaza de Gallos Y de Plaza de Gallos vamos a volver a brincar A la ciudad de Auclán de la Gran Calixto Para proyectar esta nueva propuesta El mejor cabezanero de toda la región Mi queridísimo amigo, el sol de listo de plomo Vaya Jorge Martínez Nos sorprende con esta nueva decisión Con el lucho a los eléctricos El mejor cabezanero de la Gran Calixto El mejor cabezanero de la Gran Calixto A mi hermano Gabriel Martínez Y a mi hermano Andrea Martínez Por ahí en Vallejo, California Cárdenas de Auclán de la Gran Calixto Cárdenas de Auclán de la Gran Calixto Precisamente entonces Esto ya está preciso Le voy a pedir a la gente de caballo Van a tener oportunidad de tirar viales El mejor cabezanero de la Gran Calixto Son sus tres capas Ahora selecciona Se abre la puerta Y ahí está En sacudidas brutales En remolinos Se vende por el ángelio Se viene y ahora cambiando Yendo brutales Juan Cabrillo Lo hace decir de manera Elegante reparo Y tu reparo Estoy tan clarísimo La bandida son La fiesta y sigue el paciente Con Juan Cabrillo La aguantó todísima Con el principio A fin Llegamos ya les hablas Llego primero Del soldadito Llegó el de Robertillo Y llegó el del panque A mí la tabina Juan Cabrillo Tejano Buena onda Buena exhibición Venga aplausos Queridos amigos Y si no Viva y va A los sábicos Calecienses Amigos Que llega Al interior A punto De 84 Cuando llegó 83 84 84 Un amigo llegó De allá Manuel Le dio vuelta Al fondo Y el otro Saco Fisora Noticia La Inversi La Inversi La Inversi Viva ¡Suscríbete! ¡Un saludo barba para la vida operera de inversiones! ¡Saludados por todo gusto! ¡Santástico escariciaste! ¡Pasta el golpe! Negro Sandoval, les están invitando aquí abajo, y a Pancho, y a Negrito Sandoval, sus cubas, ya están listas. ¡Vamos, banda contigo! Gente de caballo, por favor, dos, cuatro, cinco solamente, por favor. Con cinco nos quedamos. ¡Un saludo barba para la vida operera de inversiones! ¡Suscríbete! ¡Y vaya! ¡Nos va a ser por la vida operera, vaya! ¡Va a ser por la vida operera de inversiones! ¡Se va a ir! ¡Dejemos a Bolillo! ¡A la vida operera de inversiones! ¡Que se vaya preparando! ¡Con marazos en la tarde de miedo! ¡El Bolillo! ¡A su familia y a sus amigos! ¡A la gente de Bellavista! ¡Saludos especiales! ¡A Bolillo Promosho! ¡Se llama Pina, prestada ayer! ¡Que la divisa, ganadera, el eléctrico! ¡Se aplante la grana de Jorge Martínez! ¡El comandante del Califeo! ¡El comandante del Califeo! ¡No puede querer! ¡Otra! ¡A libertada a la salida! ¡Hay la forma de salud! ¡Que la divisa, gerirla! ¡Se ana que la divisa, se ha tenido un tiempo! ¡Gavier y su elegancia! ¡Gavier y suelegancia! ¡Gavier y su certeza hasta ahora! ¡Se acude en el cuerpo y levanta! ¡Una y otra vez! Gabriel está siendo perfecto ahora, mirad los dedos que está ahí, desplazada cerca la madera del montonero, Gabriel desabó la escuela, la librería volvió a provocar, ahí donde indican los cámaras y el hilo, en el grande grabado. El cabezal, vamos al señor Pedro. Sí, ya termina, ya finaliza también, le zafa a los tiros y le cruza de izquierda, de derecha a izquierda. Caballos, solamente 5, cabellazo 5 con el pot y arroz, o sea él. ¡Que te pica la culama! A ver soldadito, ¿cómo se baila esa, comandale? ¿Cómo se baila? El otro, el otro. Roberto Hernández, te busca bolillo allá en las caras. ¡Opa! Ahí está el granillazo, ahí está el pot y... ¡Cospecitos señores y señores! En cuanto bajó a los hermanos, y una pasión... Pasaron los días, dos veces los señores... Cuando me miras, parece que... Con los abuelos, con los trofeles en manos, para poderse tirar, y no necesitarlos para poderse tirar, y ponerse de acuerdo con los campeonatos, que se encargan de arriba, ¡oh! Se dice que no vente, se viene con el pelo, compila y se da la salida. Todo lo que le llama, que a la juega el lazo. Y ahí está, con el efecto del timpareo, que sin sentir mucho efecto, precisamente, un mano de género, y igualmente le está volando a la piedra, no va a ocurrir nada extraordinario, pero queridos amigos, los cabezales se entienden, los cabezales sotean, ¡vayan! El maestro falló, en los tres campeonatos hicieron un golpe, y lo hicieron bastante bien, ahí está en posición gigante, en esta aparentada, situación que se oficia ya la bacana llamada El maestro gallardo, el invitado de Calixto. Levas tiempo, como el viento del mundo, si es posible, mareada, que nos haga entender al final, que vale la pena esperar, con una mejor ubicación. ¡Vamos, espera, todo! Y eso es la fuerte que se abre, y lo mareado de Calixto. El toro, el sacude por el lado izquierdo, enredondo, largo, bonito, elegante, y amantando, perfecto. El mareado de Calixto, quebrado, sin duda, con cadencia, con mucha elegancia, todo activado, de reparos. Todo recargadísimo que se le manda, le mete freno, le vuelve a aplicarle, le vuelve a activarle, levantándole bonito, apoyando en manos, y ahora, este es el freno definitivo. Se sientan y lo cremos los cuatro exactitos, le cruza la pierna y la termina sin mareada, ganándole la batalla. Aparece el escudo de la delegación, y luego la leyenda que dice en la delegación municipal, y la administración de La Paz de Todos, La Alborada, de Lagunillas, municipio de Auclán, Chacoya, Zavanza, con su valioso apoyo y participación en el Peripeo, de Poder a Poder, en todas las redes sociales, y el Rancho de Los Eléctricos. Ahí está. A su nueva adquisición, el nuevo jefe del equipo de Caporales, sí, sí es ese, señor Jorge Martínez, el nuevo jefe del equipo de Caporales, del Rancho de Los Eléctricos, de Auclán de la Granada, el soldadito de Clavo que recoge, misma leyenda, mismo mensaje, mismo agradecimiento para la gente del Rancho de Los Eléctricos de Jorge Martínez, soldadiano, mi banda por favor, para el comandante de los eléctricos. Este es un descanso, un poco, un poco. Cuando quieren que leas así, es que lo que te señala es que todo está así. Y no me da, y no me presta, y no me cuadra, y no me acomoda, y no me gusta. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!